Bueno, claro, claro, claro Pero que nada más de esto Les pago que le estén pasando a mi padre ¿Cómo te la están pasando? Y otro grito mexicano ¡Yeah! Échale muchachos, dale Solo aquí Aquí le pago nada más Voy a tener un corazón Que ya jamás No me voy a morar Solo aquí maybe Como te sal Windows Pero yo me voy a tener un corazón Que ya me voy a tener un corazón No me voy a tener un corazón Pero define que me Todavía lo haré Pero no me voy a tener un corazón Le меню que gustó Entrarre algo Que me falta Que me valen No Lo Pero Lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!